Una forma buena, manual, de yo darme cuenta en el nivel, es cuando yo sigo la línea. Yo me encacho aquí, me doy cuenta que va bajando, el punto más bajito está hacia la izquierda y el punto más alto está hacia aquí, pero también, ahí puede ser medio confuso, si lo veo de aquí, de adentro, me doy cuenta que la línea de abajo del blog, por aquí, la línea de abajo del blog, va creciendo mientras me voy alejando, por eso me doy cuenta que el terreno tiene un desnivel, es otra forma también de yo darme cuenta, entonces es muy importante esos datos, lo otro es saber, esta gente, que este terreno de la fuente no es mío, y que posiblemente me construya, si me construyen ahí, igual como me hicieron allí, y me ponen la ventana de frente, no puedo yo construir el ras de mi terreno, porque se va a romper la privacidad. Es muy importante, ve aquí, todo el tema del terreno, si se fijan en el borde, la vista principal que tenemos aquí, es esa que está ahí, esa es la que deberíamos nosotros de aprovechar, todo ese borde, entonces, tengo que tratar de ver, que cuando me paro aquí, cuando me paro aquí, y veo la hora que es, que son más o menos las 12, el sol viene en esta dirección, si el sol viene en esta dirección, lo que me está dando es que la sombra está de este lado, entonces decía así, debería yo, el sol más fuerte, que es el de la 3, colocarlo, todo lo que es húmedo, de este lado, de manera que de este lado, donde me da la cara, que no es el sol, de este lado, pongamos cocina, baño, closet, marquesina, y de este otro lado, que es donde da la sombra, que le demos la espalda, lo volamos de frente a la vista, miren esa vista preciosa, entonces hago un angular para poder ver la vista, no tiene que ser aquí, va hacia allá, pero es para que me entiendan el ejemplo. Por ejemplo, si me pongo a analizar, la tierra como tal, es una tierra húmeda, si me pongo a analizar, la tierra es una tierra húmeda, o sea, no es una tierra que tiene piedra en la primera capa, entonces lo más normal y lo más básico que puedo encontrar en esta tierra húmeda, es que quizás voy a tener que cavar demasiado para encontrar las rocas, tengo que cavar en la tierra hasta que yo encuentre la piedra, y sobre la piedra entonces edificar la casa. Ahora, si me bajo así y lo pongo bajito, me doy cuenta que el punto más alto quizás está por allá, donde está la mata de mango, es una forma manual de verlo, ya con el control lo vamos a ver, y no está allá, allá, el punto más bajo, este que está aquí, es el que está de frente a la calle, ese punto que está de frente a la calle, si yo me paro ahí, me doy cuenta que está por debajo, entonces vamos a ir allá atrás a ver cómo lo encontramos. Otra cosa importante que veo aquí, la parte de la alimentación eléctrica, ustedes se fijan que ahí hay una, y creo que vi otra por allí, si yo analizo bien, el terreno va bajando, ese es el punto más alto y el terreno baja hacia allá, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? ¿cómo me doy cuenta que el terreno va como que bajando? Esa línea del blog que comienza aquí, es una línea que se entierra hacia allá, por eso me doy cuenta que el muro baja, y cuando sigo hacia allá, esa línea va saliendo, entonces el punto más bajo es ese, y el punto más alto es este, lo que vaya a ser con el céntico a la izquierda, y lo que vaya a ser con la parte de la centena hacia la derecha, y ahí lo vamos levantando. Tengo que tratar de levantar la casa, de hacerla en esta esquina, levantarla, para yo poder entonces escoger las mejores visuales, y ponerla horizontal y así, va a ser la ubicación, va a ser por aquí, ¿ok? A mano izquierda por aquí, y así puedo ver toda la siembra y mantenerla si la quiero hacer, esos son los que veo los objetivos del sitio, porque aquí también el terreno baja, si se fijan aquí las cotas del muro, ahí va plano, pero ya aquí comienza a bajar, baja, 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 hasta que llegue allá, entonces el punto más alto es ese que está ahí, y ahí que debería estar la casa, entonces en ese punto voy a tomar la mejor orientación al sol, al viento y a la brisa, si cojo el viento, miren en qué dirección que va el viento, miren ahí, ¿se dan cuenta? El viento está impulsando hacia allá, entonces tenemos que tratar que si el viento impulsa hacia allá, todo el espacio de la ventana, todo el espacio de la puerta, del vano, en esta dirección, de manera que entre y salga, no en esta, en esta, y eso va a ayudar también muchísimo, el tema del viento y del sol, hay una relación aquí, también eso cambia en la tarde, pero para el ejemplo, muy bien, cuando tengo un proyecto que tiene dos objetivos, dicen Calderón, tengo el terreno, es inmenso, y en este gran terreno aquí, en Santiago, quiero hacer mi casa, pero mi casa la voy a usar a veces, no es que me voy a mudar de una vez mañana, porque vivo en Estados Unidos, entonces cuando venga, quiero tener algo donde quedarme con mi familia, una piscina de compartir, una casa que tenga cuatro habitaciones, y así yo puedo encontrar la vida, pero ¿qué pasa? Estoy consciente, si hago la casa allá, esa casa viene siendo un gasto, un gusto, un lujo, que hoy quizá no me puedo dar, mañana sí, entonces necesito que también la casa, en ese tiempo, que yo no esté aquí en Santo Domingo, que no esté aquí en Santiago, que esté trabajando allá, se autopague sola, por eso la casa también va a tener un objetivo comercial, de manera que la hago, la rento, la uso también en el año, vuelvo y la rento, y la casa me cuesta a mí cero, o debería de bajarme el gasto inicial que voy a hacer, entonces es fundamental poder entenderlo así, porque la casa va a tener dos objetivos, un objetivo comercial, que es el primero, y un objetivo personal, mi familia, primero el comercial y después lo personal, porque si no tengo claro el orden de los objetivos, voy a tomar decisiones personales que me afectan a la ecuación comercial, y no voy a poder pagar la casa de lo que invertí, no voy a poder hacer que la casa me salga en cero costo, que es lo que estoy tratando de ver en esta ecuación, si sé que me voy a asistir en unos años, si sé que no vengo ahora para Santiago, todos los objetivos principales, el 90% de la decisión, debería de ser un tema comercial, ahora, hay gustos del mercado, hay cosas que quieren los demás cuando van a rentar, que también coinciden con los gustos personales míos y de mi familia, y eso voy a hablar un poquito, el primer factor y el principio de todos los males, es la mala ubicación de la casa dentro del terreno, antes teníamos un gran lote como este, y la primera idea que nos preguntan nos sale, Calderón, ¿dónde la pongo? Cometíamos el error de ponerla aquí, cometíamos el error de ponerla antes, muy cerca de la calle, y colocábamos la casa aquí, y el terreno era así, y lo que pasaba con esa, es que nos dábamos cuenta que hoy, la calle no pasa mucha gente, pero dentro de unos años, esta calle se pone muy transitada, y lo que hace es que la bulla no me deja dormir, y como no me deja dormir la bulla, porque hoy no me da cuenta, pero mañana va a pasar, pues entonces ya la casa no hay manera de moverla, porque ya la puse aquí, si yo sé que el que me renta a mí una casa en el campo, quiere una casa moderna, pero con una vocación campestre, lo que me está diciendo es, que la casa, mientras más calmada esté como ahora, mientras más silencio tenga natural, que lo único que yo oiga lejos, sea la lluvia, o los gallos, o ya los pajaritos, ya, pues entonces sí yo puedo dormir, entonces el primer indicio, que me dice eso, es que mientras más me aleje del vector de la calle, mientras más me eche para atrás, pues entonces me va a ir mejor, mientras más me alejo a la calle, me va peor, porque no coincide con el objetivo, del plan que tiene que me va a rentar, hasta ahí estamos claros, luego que sé eso, otra cualidad que me ayuda a retirarme, es que la casa, aparte de sentirse, aparte de ser segura, estructuralmente, que no se caiga, segura, yo debo de sentirme seguro, y normalmente me siento seguro, porque me estoy alejando mucho, de la parte frontal de la casa, antes, las casas se retiraban, hacia atrás, mucha, había un lineamiento, muy, que pasó mucho en los tiempos, en Europa, donde los tejedos eran muy grandes, había poca densidad, y entonces, las casas se retiraban, de la casa tenía un jardín frontal, impresionante, que lo que estaba buscando era la seguridad, si pasaba algo en la calle, yo aquí me enteraba, y eso mismo es lo que pasa ahora, si me puedo alejar, pues estoy muy lejos, no me estoy exponiendo a estar cerca, uno, y también, las personas que pasan, por más que miren de aquí hacia allá, no ven lo que pasa en la casa, no oyen lo que pasa en la casa, no saben si la casa está sola, o hay gente, por eso no se ve intentado a entrar, puedo tener controles de seguridad, cámaras, sensores, pero cuando físicamente estoy lejos, tengo esa otra manía, entonces ese es otro vector que me ayuda, lo otro, y que casi no menciono, es que no me di cuenta, que el vecino de frente, que está en la otra calle, quizás no ha pensado en esta cosa, que estamos hablando ahora, porque quizás a él, no le ha pasado, pero como a mí ya me ha pasado, a Calderón ya le ha pasado, entonces, el vecino de frente, sin quererlo, viene y construye su casa, pegadito aquí también, entonces ahora ahí es peor, porque entonces ahora ahí, aparte de que yo la coloqué aquí, la mala ubicación, él me la coloca al frente, y casa frente con frente, se rompe la privacidad, porque yo abro la puerta de la casa, y se ve el mundo hacia atrás, entonces tampoco me gusta, porque eso afecta a la parte comercial, una gente me renta, para quedarse aquí una, dos, tres semanas, y está tenso, porque abre la puerta, y las niñas pasan ropa interior, entonces no me gusta, porque lo estoy exponiendo, entonces debería ser un concepto, abierto, pero hacia la parte campesta, y cerrado, hacia la ciudad, no sé si me doy a entender, ese es el criterio, para yo saber, responder, dónde colocar la casa, en un gran terreno, desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista personal, ahí estamos claros, ahora, luego que estoy aquí atrás, me doy cuenta, que la distancia de aquí atrás, es mucha, entonces, dentro de este marco, donde, ya la parte de atrás, dónde debe ser el mejor sitio, en este marco, en un rango, aproximadamente de 15 metros, ok, voy a tratar, de saber, de estos tres ambientes, dónde es más conveniente, voy a buscar, de esos tres, cuál es el punto más alto, no el más bajo, antes, lo hacíamos bien, porque no íbamos a la parte de atrás, pero lo colocábamos en el punto más bajo, y en el punto más bajo, cuando llovía, cuando venía un ciclón, o una tormenta fuerte, se inundaba, entonces, automáticamente, ya estoy también, tengo problemas, porque el agua se me mete, por la terraza, por el comedor, por la sala, y ya la renta se me cae, y yo personalmente, no me siento cómodo, pero como no tomé eso en cuenta, vi aquí más o menos el punto, no me di cuenta, cómo se movía el agua, con otro punto, sin quererlo, porque no es tan perceptible, cogí el punto cualquiera, de atrás, pero cogí el punto más bajo, ahora, si en vez de coger más bajo, cogemos el más alto, pues lógicamente, la estructura, nunca va a inundar, no en todos los casos, pero es un concepto general, también cuando cojo el punto más alto, lo que estoy tratando de ver, es que puedo conectar más la visual, hacia la calle, me doy cuenta, de lo que está pasando, más fácil, y con el punto más alto, también logro, que la segmentación, la parte estructural de abajo, sea más sólida, debo de en ese punto, que está más alto, colocar la cisterna, para que la bomba, tenga menos esfuerzo, en sacar el agua para casa, y en el punto más bajo, por el contrario, voy a colocar el séptico, en el punto más bajo, de manera, que la materia, no se una con el agua, porque está en el punto para abajo, por gravedad, nunca se van a unir, mentiría, pero antes lo hacíamos al revés, colocábamos la cisterna, muy cerca, del séptico, con los años, el material pasaba, se inundaba la cisterna, de materia, que no la vemos, nosotros nos bañábamos, las señoras fregaban, cocinaban, nos cepillábamos, nos enfermábamos, íbamos diez veces al médico, no sabíamos por qué, y el agua que estaba infectada, porque por ahorrar demasiado, o porque sencillamente, en el momento no lo vimos, colocamos el séptico, muy cerca de la cisterna, y eso no, entonces solución, en el punto más alto, la cisterna, y en el punto más bajo, el séptico, y bien separado, así nunca vamos a tener impase. ¡Gracias! ¡Gracias!